oración a nuestra señora de la consolación de tariva o virgen santísima de la consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad santísima virgen maría madre y abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén virgen de la consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y darnos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino hijo perdure entre nosotros amén